aquí tenéis una parcelada de media hectárea toda arrasada por los cortos y los ciervos vamos a ver si cortamos los palos para poder labrarlo, para poder sembrar el cereal es que hay un día de suerte y no se lo comen me han dejado en una torta, está todo arrasado solamente han dejado los palos y las hojas